Muy bien, para el armado de nuestra balanza casera vamos a necesitar una percha común, yo encontré estas que tienen estos agujeritos acá para que me permita después atar los hilitos, dos vasitos y cualquier hilo que vos tengas, yo corté cuatro del mismo tamaño y a los vasitos les hice un agujerito de cada lado para poder pasar los hilitos y hacerles un nudo para que queden sostenidos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, mira, muy bien, así la seño, les hizo un nudito, como pueden ver, de cada lado y están las dos tiritas colgando. Lo mismo en los dos vasos y ahora los voy a atar a nuestra percha de la siguiente manera. Así me quedaría armada mi balanza, ¿sí? Yo lo que hice fue pasarlo, como pueden observar, por estos agujeritos y coloqué los dos. Esto, para poder pesar, lo vamos a tener que apoyar, por ejemplo, en el picaporte de una puerta o si tenemos algún palito o algo donde lo podamos apoyar para después realizar las mediciones y pesar distintos objetos en estos vasitos, ¿sí? Una vez que tenemos nuestra balanza lista, vamos a buscar distintos objetos que tengamos en casa y los vamos a pesar, a ver cuál pesa más. Por ejemplo, la seño tiene acá un muñequito, lo voy a poner en uno de los vasos, ahí se nota que este tiene más peso porque el otro vasito este está vacío y vamos a colocar del otro lado un bloquecito en el otro vaso. Mira, ¿qué pasó? ¿Cuál está más abajo? ¿Este o este? Este está un poco más abajo. Significa que el bloque pesa más que el muñequito. Hacemos otra prueba. Vamos a sacar estos dos. Vamos a dejar la balanza en su lugar, que esté derechita. Muy bien. Vamos a pesar un celular de juguete. Pesó un montón el celular, miren. Y vamos a poner del otro lado un autito, a ver. ¿Cuál pesa más? ¿El celular o el autito? Y así vas a ir pesando distintas cosas. También podés intentar equilibrar el peso, ir colocando más cosas en el vasito para ver si logramos, más o menos, si logramos que pesen lo mismo. Mirá, acá la seño puso el auto, el bloque y el muñequito y siguen siendo más livianos que el celular que es más pesado. Así podés probar las veces que quieras con todo lo que quieras. Por último, vas a colocar en una hoja. De un lado los objetos más livianos y del otro lado los objetos más pesados. No olvides enviarme foto o video de todo lo que trabajaste. Besos.